y recibimos al doctor alberto elba un que nos continúa educando sobre cómo adelgazar en una forma segura y para siempre qué tal cómo les va hoy voy a hablar de algo interesante se llama los cuatro candados aquí llamamos los cuatro candados bueno llamamos los cuatro candados como ustedes saben un candado cierra y es cuando yo tengo que cerrar mi boca hasta mi próxima comida y el primer candado son los dos tazones de caldo recuerdan que habíamos hablado que el caldo se hace con todas las verduras se retina las verduras y tomás el líquido porque caldo porque los líquidos calientes y salados o amargos dan más saciedad que los líquidos fríos y dulces por lo tanto los dos tazones de caldo me van a ayudar a distender las paredes de mi estómago al distender las paredes de mi estómago la orden al cerebro de la saciedad llega rápidamente y eso haga hace que yo coma mucho menos el segundo candado el segundo candado después de comer el plato que me propuse una fruta o una gelatina dietética porque cambio el gusto salado por algo dulce porque siempre los obesos queremos tener un poco de sabor dulce en la boca el tercer candado es la infusión el té o el café y el cuarto candado es el cepillado de dientes de lengua ciencia eso me va a permitir cuando termine de hacer esos cuatro candados tener la boca limpia y va a darme la orden de que se cerró la boca hasta mi próxima comida esos cuatro candados son fundamentales en este proceso en el cual usted ya empezó a adelgazar a verse mejor al sentirse mejor a mejorar su autoestima así que repita estos cuatro candados como siempre decimos se lo merece se merece tener la mejor versión de usted y la pregunta que se tiene que hacer si no es hoy cuándo así que a empezar ya adelgazar online puntocom te va a dar una cantidad de información que realmente creo que vale la pena que te conectes con nosotros que te vamos a poder enviar toda esta información y mucha más de la que estamos recibiendo